Mango en el Embarazo En la actualidad su cultivo está muy extendido. Sin embargo, sigue siendo recomendable consumirlo fresco, para evitar que se haya madurado con productos químicos. Beneficios del mango en el embarazo Pero, veamos cuáles son los principales motivos por los que es bueno consumir mango durante el embarazo. Mejoran el tracto intestinal, por su elevado aporte de fibra. Las embarazadas suelen tener problemas de estreñimiento que acaban derivando en molestias más importantes como las hemorroides. Un consumo moderado de mango ayuda a evitarlo. Aportan hierro, por lo que están especialmente indicados para en la alimentación en el embarazo de mujeres con anemia. Al tener también vitamina C, además se facilita su absorción y metabolización. Como hemos mencionado, entre los principales motivos saludables para comer mango en el embarazo destaca su alto contenido de vitamina C, A y B6, todas ellas muy necesarias para una mamá gestante. Alto porcentaje de ácido fólico A estas alturas es difícil que una mujer que esté esperando un bebé no sepa de la importancia del ácido fólico, sobre todo para prevenir malformaciones en el tubo neural del pequeño. Por ello, el ácido fólico en el embarazo es de vital importancia y puedes ingerirlo de la mano de esta fruta recomendada para embarazos. Su importante aporte de potasio es otra de las propiedades del mango en el embarazo. Este mineral, presente en el organismo humano, ayuda a una mejor actividad enzimática y a la formación de células sanguíneas. Por ello, forma parte de los alimentos recomendados en el embarazo y que debes incluir en tu dieta. Finalmente, los mangos contienen muchas calorías, salvo en casos en los que sea necesario un control del peso, es interesante que se incluya en la alimentación en el embarazo del tercer trimestre. La etapa en la que se precisa aumentar su cantidad. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!